Idea. Todo cónyuge es fiel al deseo del otro o al deseo propio. A veces coinciden. El hecho es que uno en un vínculo siente, cree, supone, le han dicho, más bien trata de que sea así, porque no le hagas al otro lo que no te gusta que te hicieran a ti, eso juega muchísimo en los vínculos. Entonces, tú querida, ¿qué es lo que quieres? Tal cosa, bueno, yo trataré de cumplir con tu deseo, el deseo de ella. Pero yo en el fondo tengo mi propio deseo, a mí me gusta esto, esto, esto. Si coincide con los gustos de ella, o sea, si no hay un conflicto entre mis gustos y los gustos de ella, anda todo bien. Estamos hablando de una coincidencia y por lo tanto estamos hablando de una casualidad. Pero en general los gustos, los deseos, esos motores interiores, no van para los dos, los dos en el mismo sentido. En general los deseos de ella y los deseos de él tienden a ser diferentes, son personales. En la medida que coincidan va a haber acuerdo, no va a haber inconveniente. Pero en la medida que no vayan para lugares idénticos, ahí van a aparecer las dificultades, digamos, ¿no? Que uno agarra para un lado y otro agarra para el otro. Pero como a veces no hay más remedio bajo el imperio de la presión social y de haber firmado un contrato de matrimonio y cosas por el estilo, que torcer el deseo propio, acá se va a generar una deuda de ese tipo que dice, mira, por culpa tuya yo no seguí estudiando. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, hubo una presión para que el deseo... Pero eso se cobra, ¿eh? Ah, de alguna manera se lo van a cobrar.